Laura Daniela, sus invitados. Julio, pues vamos al Congreso de la República por un proyecto de reforma constitucional que está generando bastante polémica, pues busca que Colombia tenga más congresistas. Por eso saludamos hasta ahora a la autora de esa propuesta, a la representante del Pacto Histórico y representante de la Curul en el exterior, Carmen Ramírez. Bienvenida a la W. Buenos días a toda la mesa de la W, Laura. Muchas gracias por esta invitación y por permitirme visibilizar la realidad de colombianas y colombianas en el exterior en este espacio informativo. Y pues también nos conectamos hasta ahora con el senador J. Fernández de la Alianza Verde, quien ha sido uno de los que más dudas ha manifestado sobre este proyecto. Buenos días, senador. Laura, buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a los colombianos que nos escuchan. Gracias. Sí. Representante Carmen Ramírez, yo pues quiero iniciar preguntándole qué es lo que propone usted con este proyecto. ¿Cuál sería el cambio? Y pues esencialmente cuéntenos por qué cree que Colombia necesita más congresistas. El ejercicio de tener más congresistas en un escenario como el Congreso de la República significa tener mejor democracia, más participación y especialmente más voz de las personas que están infrarrepresentadas en un escenario como este. La propuesta que nosotros hacemos es que una curul no es suficiente para representar a seis millones de colombianas y de colombianos según cifras oficiales de cancillería que están en el mundo. Pero nosotros consideramos, y teniendo en cuenta algunas cifras también de migración Colombia, de las personas que salen por el Darien, mil personas diarias de las cuales también consideramos que más o menos la mitad son colombianas y colombianos. Esta cifra está aumentando y una sola representación si tenemos en cuenta según el artículo 176 de la Cámara de Representantes para elegir las circunscripciones territoriales, especiales y una circunscripción internacional. Y según esa fórmula que tiene este artículo de que por cada circunscripción territorial se elige cierta cantidad de representantes, pues lo que tenemos como resultado es que nosotros al ser seis millones de colombianos deberíamos tener por lo menos 16 representantes de colombianos en el exterior. Por lo menos, si todos son elegidos con el número de votación que se requiere. Y también pensamos que en el Senado de la República necesitamos una representación. De hecho, nuestra representación tendría más ciudadanía en el Senado de la República, porque nosotros estamos representando gente que vive en todo el mundo de todas las regiones de Colombia. Pero bueno, hay unos argumentos. A mí me parece que es lamentable que el senador J. Fernández y otros en la sesión que tuvimos en Comisión Primera ayer manifestaran el desconocimiento absoluto de lo que es la migración colombiana. Entonces, sí necesitamos más representación en el Congreso de la República en ambas cámaras. Y además, necesitamos que esto se entienda no como burocracia, como dice el senador J.P., no, no, para nada. No como que no vamos a hacer nada al Congreso, no, para nada. O sea, esto para nosotros es una garantía de derecho, derecho de participación política en el Congreso de la República. Sí. Senador J. Fernández, su preocupación más importante, dice usted, tiene que ver con el costo que tendrían estas curules. Pues usted, le pregunto, ¿ya hizo las cuentas sobre cuánto, cuál sería el valor que tendrían que pagar los colombianos por estas tres curules adicionales de representación de los colombianos en el exterior? Mire, la representante habla de un desconocimiento y está bastante equivocada porque lo que tenemos es bastante conocimiento para salir a archivar este proyecto que soy yo quien está proponiendo su archivo y que el próximo martes con seguridad se va a dar. Yo estaba escuchando la W y los estaba escuchando a Juan Diego Alvira hablando con una representante ahí del gobierno en donde manifestaban acerca de la deuda que nosotros tenemos de mil veinte billones. Hemos escuchado también de un presupuesto desfinanciado en horas de la mañana. Ya hay un ministro que en algún momento manifestó que las finanzas del Estado estaban a punto de colapsar. El ministro de Hacienda está proponiendo una reforma tributaria porque necesitan doce billones de pesos porque no hay plata. El Contralor acaba de informar que en el 90% de la ejecución del presupuesto se encontraron irregularidades e inconsistencias de 60.2 billones de pesos. O sea, la platica en el país se está malgastando, se está perdiendo, se está yendo en corrupción, se está yendo en derroche. Y lo que tenemos para ofrecerle a un país que pide que un Congreso que ya llega casi a trescientas curules se reduzca, es decirle necesitamos tres curules más. Esto es insólito, sobre todo cuando en el último periodo, en el dos mil veintidós, se anexaron dieciséis nuevas curules por dos periodos, por dos periodos, por ocho años, dieciséis nuevas curules que son las de circuncisión transitorias especiales para la paz. Ya se habían anexado diez curules para el tema del proceso de paz y así va creciendo el Congreso y va creciendo el gasto que finalmente, como yo lo decía ayer, no lo pagan el presidente ni los políticos, ni los senadores, ni los representantes de su bolsillo. Lo pagan los colombianos con sus impuestos y yo ayer les sacaba las cuentas a la representante, el congresista que hoy está allí, tanto en Senado como en Cámara, se gana más de cuarenta y tres millones en salario. Las UTLs valen más de sesenta y cinco millones de pesos mensual. Los dos vehículos que entregan uno en Región y otro en Bogotá valen cincuenta millones. El escolta conductor de la UNP vale ocho millones. Total que un congresista le vale al país en los cuatro años ocho mil diecinueve millones de pesos. Esto da dos punto cinco billones de pesos sostener a estos congresistas sin incluir las oficinas, sin incluir los tiquetes, sin incluir muchas cosas como los celulares que se me quedan ahí en el aire. Ahora, la representante dice, no, pero es que los colombianos en el exterior necesitan más representación. No, 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 no. Precisamente para eso existe la curul que hoy ocupa la representante quien en campaña manifestó que estaba preparada para representar a los colombianos en el exterior. Ahora, los colombianos en el exterior sí pueden elegir senadores, pueden votar por los candidatos al Senado. Ella dice, pero ¿qué han hecho los senadores por los colombianos en el exterior? Pues nosotros estamos listos a debatir los proyectos que la representante de los colombianos en el exterior tiene como obligación presentada. Déjeme una cosita, una cosita última. La representante, si no estoy mal, no vive acá en Colombia. Ella vive en Suiza, si no estoy mal. Es la que más gasta tiquetes aéreos de todos los congresistas, claro. Entiendo porque vivía afuera y representante de los colombianos en el exterior. Los congresistas que van a entrar serán los que más van a gastar en tiquetes aéreos. Entonces, esto no es una creación que no vaya a traer beneficios a la democracia. Le va a traer perjuicios al consejo de los colombianos. Don JP, consideración con el tiempo. Merece respeto doña Carmen. Doña Carmen, yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. Yo pienso que los colombianos en el exterior tienen la mejor representación y la más costosa y debería ser la más efectiva en nuestra representación diplomática, en nuestras embajadas. Lo que necesiten, para eso están las embajadas y los consulados. Los proyectos de ley que les parezcan, pues los debe tramitar usted. Pero es posible que yo esté equivocado en mi apreciación, seguramente. Por eso le voy a preguntar por dos ejemplos fáciles. Miremos el vecindario. Venezuela es el país del vecindario que tiene el mayor número de nacionales en el exterior. Son millones, es incalculable. Hay quienes hablan de cinco, de seis, de siete millones. Hasta de diez han llegado a decir la tercera parte de la población. Ecuador, solamente en España, tiene un millón de ecuatorianos. No le doy más ejemplos, solo esos dos. ¿Usted me podría decir cuántos congresistas en representación de los venezolanos en el exterior hay en la Asamblea de Venezuela? No, Julio, pero le puedo decir cuántos congresistas hay en la representación de Ecuador. Ecuador tiene más representación incluso que nosotros en Colombia, aunque ellos tienen una migración muchísimo menos. Así que, muchísimo menos. Así que este es realmente un argumento bastante práctico en términos numéricos. Ecuador, teniendo esa información que usted nos dice, un país como Ecuador con una migración muchísimo menor a la que tiene Colombia y muchísimo menor a la que tiene Venezuela, tiene más representantes. Pero nosotros tenemos un solo representante para seis millones de colombianos y de colombianos. ¿Cuántos tiene Ecuador, que tiene un millón de ecuatorianos en España? ¿Cuántos representantes tiene Ecuador en el exterior? Ecuador en el Parlamento tiene, ya le confirmo, Ecuador tiene... A ver, podemos hablar de la información que tiene México, pero a lo que va es... Le hablo de Ecuador. Ok. Ecuador. Ecuador tiene un Parlamento que tiene, si no estoy mal, sin cifras exactas, porque no las tengo en estos momentos en mi cabeza, pero Ecuador, si hacemos la comparativa con Colombia, tiene más o menos unos ocho representantes o seis representantes, si no estoy mal, que están en el Congreso de la República y que representan a ecuatorianos que viven en el exterior. Nosotros tenemos una sola representación para seis millones de colombianas y de colombianos. Mal contados, Julio. Además, digo que mal contados porque es que no ha sido posible por ningún motivo hacer un censo a nivel internacional, no solo por las dimensiones de lo que significa un censo, pero especialmente también por las dimensiones de lo que significa hacer una caracterización. Otros países, otros países como por ejemplo México, tienen una representación de su población migrante muy nutrida, y países como Francia, que en realidad Francia no tiene los desafíos migratorios que tienen países como los nuestros, también tiene un Congreso en el que tienen una figura muy interesante de representación de franceses que viven por fuera del país. Una cosa que yo sí quisiera debatirle al senador es que a mí sí que me parece muy triste y muy, muy, muy lamentable que él mismo se define así como un burócrata. Él mismo está diciendo que los congresistas y representantes son burócratas y que se autodetermine como tal a mí me parece muy lamentable. Yo no me considero como congresista una burócrata, yo me considero la voz del pueblo en el Congreso para legislar a su favor, y por eso estoy absolutamente convencida de que necesitamos una representación, unas representaciones más tanto en el Congreso, en el Congreso tanto en la Cámara como en el Senado. Julio y la mesa, Juan Diego, Laura, todos los que están ahí, si me permiten uno de los argumentos que quiero debatirle al senador, es el tema del dinero. El tema del dinero es absolutamente muy, muy cuestionable, porque, Julio, ustedes saben que al año nosotros, los colombianos en el exterior, aportamos un número significativo en remesas. El Banco de la República, por ejemplo, según las cifras que publican recientemente, dice que nosotros aportamos 13 mil millones de dólares al año en remesas. Y a mí esto sí que me parece decirle al congresista, él dice que más o menos un congresista, según sus cifras, suma 161 millones de pesos mensuales, Julio. Y quiero contarle una cosa, yo no tengo viáticos, exactamente no tengo viáticos, tengo un pasaje al mes para viajar únicamente al lugar en donde está radicada mi residencia, que es en Berna, Suiza. Y quiero decirle que el sueldo mínimo en Suiza son 4 mil dólares, 4 mil francos suizos, pero 38 mil dólares mensuales promedio en moneda, es lo que dice que el senador que gastamos o que cuesta al Estado un congresista. Pero yo sí quiero decirle que un congresista, frente a lo que aportamos mensualmente los colombianos en el exterior en remesas, significa que apostamos más de mil millones de dólares, lo que cuesta un congresista al mes entonces, si comparamos estas cifras, es el 0.0038 de los aportes en remesas de colombianos en el exterior. ¿Acaso no merecemos una representación? Julio, perdóname, solo un momentito, si es que nosotros merecemos una representación, porque es que nosotros estamos pagando la cotidianidad con esas remesas de la economía colombiana. Cuando yo mando dinero a mi mamá, mi mamá usa el dinero para comprar medicinas, para comprar alimentos que tienen IVA, para pagar la educación, para pagar el médico, para comprar el mercado. Y ahí nosotros incluso estamos pagando impuestos en este país y merecemos por eso una voz que nos represente adecuadamente amplia en el Senado y en la Cámara. Senador J.P., usted ha liderado... Bueno, el Congreso sabemos es de las instituciones más desprestigiadas del país por muchas razones que ya los colombianos saben suficientemente. ¿En qué va a todas estas lo que usted propuso? ¿Va a bajar el sueldo a los congresistas? Y la representante, Carmen Ramírez, ¿sí se metió en la lista para rebajarse o no? No recuerdo que me haya firmado el proyecto Juan Diego, sin embargo, pues ella podría responder, ya que lo firmaron más de 100 congresistas. Gracias, gracias, y lo digo públicamente y no porque esté en estos micrófonos, a una ayuda que nos dio Julio Sánchez con la famosa lista J.P. Recuerdo que usted también estaba en otro medio de comunicación y nos ayudó mucho a impulsarlo, pero lo terminaron hundiendo en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera. Yo me aguanté cualquier tipo de insultos y agravios en el Senado, pero logré aprobarlo allí, tanto en el debate de comisión como en el de plenaria, pero en la Cámara no lo hundieron. Yo lo que quiero terminar añadiendo es lo siguiente, Juan Diego, así es como han ido creando más y más y más Estado, Estado que finalmente termina pagándolo el colombiano trabajador, así crearon los 12.000 nuevos puestos en la DIAN y así han ido ampliando las plantas en las diferentes instituciones del país, así, con ese argumento. Ay, pero es que dos más, tres más, ¿eso qué cuesta? Eso para eso hay plata. No, señor, mi abuela decía, de grano en grano se le llena el bucho a la gallina y esas tres nuevas curules las terminan pagando los colombianos. ¿Y sabe yo qué les dije ayer en Comisión Primera? ¿Qué tal si este proyecto mejor dijera de esta manera? Mira, estas tres nuevas curules se van a pagar con el salario de los congresistas que están actualmente. Ay, todo el mundo calladito. Yo les dije, claro, ahí si ninguno estaría hablando a favor de este proyecto, porque entonces ya les tocan el bolsillo, pero cuando es el bolsillo ajeno, si aquí los gobernantes, los políticos, los congresistas, los legisladores, los ejecutivos, si todos actuaran con el presupuesto de la nación como si fuera plata propia, plata del bolsillo propio, cuidarían más las finanzas de la manera que lo están haciendo ahora porque la plata es ajena. No, no, no estoy de acuerdo con eso. Y lo vamos a archivar el próximo martes, se darán cuenta que sí. Sí, representante Ramírez, yo quisiera preguntarle usted qué ha hecho en cuanto a proyectos de ley por los colombianos en el exterior. Y se lo pregunto porque acá en la W hemos recibido múltiples quejas sobre su trabajo. Y siempre dicen que usted no ha hecho nada. Entonces, yo sí quisiera saber usted qué ha hecho por los colombianos en el exterior para que ahora nos venga a decir qué quieren más curules. Pues el desafío ha sido muy grande. La apuesta que hemos tenido desde la curule en el exterior ha sido que todos los proyectos que hemos presentado tienen participación ciudadana. No hemos presentado proyectos de oficina ni proyectos de bolsillo. No, todos los proyectos que hemos presentado han sido de demanda de la ciudadanía desde tiempos de campaña para poder llegar a esta curule. Así que lo que pedimos con este proyecto de ley... Pero discúlpeme un segundo, representante, es que no me ha dicho nada. Tenemos otros proyectos de ley. Representante. Tenemos otros proyectos de ley. Uno de esos proyectos de ley es el proyecto de Casas Colombia para promover la cultura, para promover los espacios de encuentro y adiós y además... Por favor, por favor. Representante, no hablemos del futuro. Hablemos desde el día que usted se posesionó a hoy. ¿Qué proyectos ha presentado? Hemos presentado el proyecto de ampliación de las curules a nivel internacional para tener más representación en el Congreso. Hemos presentado el proyecto Casa Colombia y hemos presentado también algunos proyectos que tienen algunas demandas a nivel nacional. Yo soy de la ciudad de Maicao. Presente recientemente un proyecto relacionado con la conmemoración de los 100 años del municipio de Maicao. ¿Y eso en qué ayuda a los colombianos en el exterior? ¿Conmemorar los 100 años del municipio de Maicao? ¿En qué ayuda a los colombianos en el exterior? ¿Qué proyecto ha sido aprobado? Es que usted nos está pidiendo acá curules para los colombianos en el exterior, representante. Entonces, ¿por qué está presentando un proyecto para conmemorar los 100 años del municipio de Maicao? Yo estoy presentando otras curules porque yo no tengo una responsabilidad única y exclusivamente... Pero usted acá está alegando y diciendo que es una representante de los colombianos en el exterior que vive afuera y lo ideal sería que usted representara a los colombianos en el exterior y en el Congreso llevara proyectos para eso. ...fue para hablar de las curules internacionales en ampliación. Pero es que, claro, y mi pregunta va enfocada a eso porque usted está defendiendo un proyecto para ampliar las curules en el exterior, pero usted no ha hecho nada como representante de los colombianos en el exterior. Yo les pregunto una cosa. Ustedes saben cuántos retornados, porque yo también represento a los retornados, ¿eh? Ustedes saben cuántos retornados hay y cuántos migrantes en tránsito hay en la frontera con Colombia. Pero es que no me está respondiendo, representante. ¿Por qué se va por otro lado? ¿Por qué no me habla de los proyectos? No, señora, yo le estoy preguntando concretamente qué tiene que ver el municipio de Maicao, representante. ¿Qué tiene que ver los 100 años del municipio de Maicao con los colombianos en el exterior? ¿Eso en qué los va a beneficiar? Si me deja terminar y si me deja hablar y si deja de alegrar... Es que no nos está respondiendo. Pero si no me deja responder, oiga. Bueno, la escucho, la escucho. ¿Cuáles son los proyectos, entonces, que están beneficiando a los colombianos en el exterior? Entonces, usted me dice que qué pasa con Maicao. Pues yo creo que ustedes, entonces, no saben cuánta cantidad de flujo migratorio hay por el municipio de Maicao desde Venezuela y cuánta gente ha retornado. En Maicao hay una pista, un asentamiento, que es uno de los asentamientos, es el asentamiento más grande que hay en estos momentos de migrantes, refugiados y retornados. Y esto, por supuesto, necesita también atención. Y además, en el municipio de Maicao, pues no es el único asentamiento que hay de retornados. Colombianos que se fueron hace muchísimos años a Venezuela. Pero yo quisiera regresar, porque es que ustedes son muy hables para sergiversar la información especialmente con la gente del Pacto Histórico. Quisiera regresar al tema del derecho que tenemos nosotros aquí. El tema, si es de dinero, nosotros también pagamos impuestos aquí. En tiempos de pandemia, nosotros mantuvimos la economía de este país. Mientras la empresa petrolera, la empresa exportadora de carbón, detuvo todas las exportaciones, importaciones y el movimiento económico, fuimos los colombianos en el exterior. Los que mantuvimos la economía cotidiana en tiempos de pandemia cuando nadie podía salir y nadie podía trabajar. Y una cosa que quiero mencionar también es que ningún congresista, incluido al senador JP, tiene viáticos en el Congreso. Y otra cosa que quiero también decir es que, al menos yo, yo sigo teniendo el mismo número de Suiza por seguridad, porque cuando yo estuve haciendo campaña yo fui amenazada en Suiza y fuimos amenazados otros líderes en Suiza y yo por eso sigo conservando y pagando mi plan celular. Sí, representante. Ustedes no podían llamarme porque... Claro. ...porque el teléfono no les funcionaba. Sí, representante. Lo primero es que ustedes quieren desviar la información... Representante, permítame. yo estoy haciendo el ejercicio, estoy haciendo la gestión, estamos apoyando a la ciudadanía que nos llame... Claro, representante. ...el tema de la violencia política y de esos cuestionamientos... Representante. ...ustedes hacen que se replica por todas partes, pues es otra cosa. Permítame, la escuché y no me dio ningún argumento ni me respondió la pregunta. Primero, no sé qué tiene que ver su plan de celular con la pregunta que le hice, que fue cuáles son los proyectos que ha presentado para los colombianos en el exterior. Segundo, usted nos habla de la migración que obviamente existe en la frontera con Maica o con Venezuela, pero eso no tiene nada que ver con conmemorar los 100 años de un municipio. Eso no mejora en nada la vida de los colombianos que están migrando por esa zona. Entonces, yo sí quiero que usted sea concreta y no nos diga que estamos tergiversando y desviando la información cuando lo que lo está haciendo es usted. Usted no nos está respondiendo. Insisto con la pregunta, ¿cuáles son esos proyectos que están mejorando la vida de los colombianos en el exterior que usted ha presentado? Bueno, nosotros presentamos también un proyecto para mejorar la ley de víctimas y este es un proyecto basado básicamente en los argumentos que se emitieron en el informe de exilio sobre la comisión de la verdad. El tema del reconocimiento de la colombianidad es que es absolutamente desconocido aquí en Colombia. En Colombia hay muchísimas víctimas que han salido no solamente desde ahora sino desde hace muchísimos años en varias oleadas migratorias y por eso presentamos el proyecto para que el derecho de colombianos y colombianos en el exilio sea reconocido como un hecho victimizante. Esto lo logramos, esto quedó en la reforma de la ley 1448 y nosotros ahora en estos momentos seguimos trabajando en que se promueva y se intensifique no solamente la participación de las víctimas en el exterior en los escenarios que ya hay creados para eso pero también en otros escenarios. Con respecto al proyecto de Casa Colombia la ley nacional de cultura por ejemplo tiene unos consejos territoriales que son elegidos por cada uno de los departamentos aquí y nosotros como colombianos y colombianas en el exterior seis millones mal contados no tenemos representación en ese consejo de cultura pero aquí hay casas y escenarios que le permiten a la gente reunirse desarrollar actividades no solamente de orden cultural sino también de orden organizativo proyectos proyectos de emprendimiento y si bien hay una instancia que apoya ese tipo de impulsa ese tipo de iniciativas pues la Casa Colombia lo que pretende es apoyar las iniciativas en el exterior que incluso ya existen de maneras autónomas yo misma vengo de esos escenarios autónomos que con arepatones que con ferias hechas a pulso apoyamos diferentes cuestiones a nivel nacional y a nivel internacional entonces estamos trabajando por los colombianos y las colombianas en el exterior pero aquí lo importante es que si necesitamos más representación en el Congreso de la República eso es lo más importante ya les di las cifras cuánto aportamos nosotros en remesas cuánto es lo que cuesta un congresista y cuánto es el porcentaje el 0.0038 de las mil millones de dólares que aportamos mensualmente es lo que le cuesta y nosotros pagamos eso si nosotros nos mandamos el dinero también nuestras familias están pagando IVA están pagando los impuestos de predial nosotros estamos mandando el dinero para pagar esa representación senador senador JP yo quiero aprovechar para preguntarle precisamente pues hablando de la representación en el exterior de la reunión de ayer entre el presidente Gustavo Petro y todo el cuerpo diplomático en la que pues se les dijo que en Colombia hay un golpe de estado de hecho pues la representante Carmen Ramírez hizo parte de una comitiva que denunció ante la ONU pues ese presunto golpe de estado que piensa de esto como queda Colombia ante la comunidad internacional es que incluso pienso que solo se justificarían estas curules entendiendo que esta curula de la representante Carmen pues solo representa al pacto histórico miren yo precisamente quería enfatizar sobre eso y es que lo que debería estar buscando la representante y el congreso en general senadores y representantes es hacerle un llamado al gobierno para que en lugar de estar sembrándole a los embajadores y consules ese tema del golpe de estado les sembremos la idea de fortalecer más esos consulados y esas embajadas para que le brinden soluciones a los colombianos en el exterior y no hagan simples reportes sino que esos colombianos que necesitan alguna solución en el país donde estén viviendo puedan tenerla a través de los consulados y las embajadas aquí no hay ningún golpe de estado y tampoco hay una necesidad de que se sigan creando más curules porque lo ha dejado en evidencia hoy la representante no ha presentado sino tres proyectos de los cuales uno de esos tiene que ver con la conmemoración de Maicado no tiene ningún beneficio para los colombianos en el exterior y por el contrario lo único que le resalta a la representante Carmen es que es una de las que más inasistencias suma en la Cámara de Representantes diecisiete inasistencias en el año dos mil veintitrés seguida por Susana Boreal con dieciséis inasistencias yo creo que lo que tiene es que ponerse a trabajar juiciosa en beneficio de esos colombianos en el exterior y nosotros desde el Senado vamos a estar allí para apoyarla pero no más curules la Cámara tenía dos curules que representaban a los colombianos en el exterior y la bajaron a uno precisamente porque no hay necesidad de tener más curules cuando el Congreso en pleno con una representación que tengan los colombianos en el exterior el Congreso en pleno podemos unirnos para ayudar a esos colombianos dejemos de jugar con la platica que es de los colombianos que pagan con tanto esfuerzo y que muchos como lo dije ayer están sacando préstamos para poder pagarle a la DIAN los impuestos que cada vez suben y suben y suben más ayer el Ministro de Hacienda dijo que ahora los carros se van a declarar como un activo improductivo para empezar a cobrarle más impuesto al que paga peaje al que paga la gasolina más cara al que paga impuesto de rodamiento ahora entonces otro impuesto más como si los colombianos fueran al baño y allí hicieran dinero no señor dejen de jugar con los colombianos y empecemos a trabajar y a legislar en favor de los colombianos no en contra del bolsillo de los mismos de los colombianos